Esto es pa' ti, esta chimba so, que pista pa', andan sueltos, andan sueltos, andan sueltos y locas, un trio de amigas que en los fines se topan, toman champaña y lo mezclan con mota, el polvoroso le sube la nota y nos vemos en el ámbito. Mira como lo mueve, son pelis que no salen entero, dice que es santa pero ahora quien te ve, sale un viernes y regresa un jueves. Mira como lo mueve, son pelis que no salen entero, dice que es santa pero ahora quien te ve, sale un viernes y regresa un jueves. Todos los fines de semana bebiendo hasta amanecer, granizadita en barrientía que creía que era mi mujer, yo a ti te conozco de antes, antes que yo fuera a cantar con ese culo gigante. A ti te gustan locantes, le regalé una cadena diamante, me convertí en su niquillán y le hice escante, cada vez que culiamos me pide que le cante, empezamos el viernes y terminamos el martes. Ella es una reina de televisión, héroe bandida, una baby de acción, ya ni un culo como Riri, una bandidi, está tan buena como la Valdiri, con quien te ve se lo dije a Siri y terminé levantándole la mina. Mira como lo mueve, una pelis que no sale ni en tele, dice que es santa pero ahora quien te ve, sale un viernes y regresa un jueves. Adicto a la fiesta y... Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni ente Dice que es santa pero ahora quién teme Sale un viernes y regresa un jueves Le gustan las piquis, le gustan las tachas Y mantienen fiesta, siempre de guaracha Todos los despachas, nunca se descacha Balenciaga y cuchi, siempre es su facha Se enfoca su nalga y después va el plástico Todos desachados, son de los OnlyFans Al culo el cabello, es una pervertida Y cuando está en cuatro, es una melodía Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni ente Dice que es santa pero ahora quién teme Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y después Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni ente Dice que es santa pero ahora quién teme Sale un viernes y regresa un jueves Dice que es pieza un jueves Comp disc enviar de la fiesta y después va a ir Gracias por ver el video.